La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra el gobierno de coalición de PSOE y Podemos por considerarlo, dice, el más rancio de todos los ejecutivos emanados de las urnas. Buscan el empobrecimiento generalizado disfrazándose de buenas intenciones. Pretenden luchar en contra y no a favor de los más desfavorecidos. Y no dudarán en arrastrar, con mantras repetidos hasta la saciedad, a la clase media hacia su enorme red clientelar. Lo ha dicho en los desayunos informativos de Europa Press, donde el vicepresidente del gobierno autonómico se ha encargado de su presentación. Es una mujer valiente, y creo que lo ha demostrado, yendo fuera de las fronteras de nuestro país, ni más ni menos que a Arabia Saudí, a seguir defendiendo lo mismo que defiende aquí, y defendemos aquí, que es la libertad. En el terreno autonómico, la presidenta ha defendido que la comunidad no es la mezcolanza de dos gobiernos. Somos partidos distintos, pero nos une el mismo objetivo, que es, como decía, el bienestar de Madrid desde la libertad. Allí, la presidenta ha deslizado algún anuncio como el de su intención de traer a Madrid el Mobile World Congress. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que también venga a Madrid. Y aquí van a tener toda la libertad para moverse, para relacionarse, para emprender. Ayuso garantiza que la comunidad de Madrid está capacitada para acoger eventos de gran dimensión, tal y como se demostró, dice, con la final de la Copa Libertadores o la Cumbre del Clima.